Este miércoles 2 de marzo vemos una fuerte brigada aquí en lo que es la UAS de La Vega. Esperemos que con la partida entregada al señor ingeniero sea terminada esta obra que tanto La Vega ha esperado. Vamos a preguntarle al señor ingeniero para qué fecha estará. Ahí está moviendo al ingeniero Tadeo supervisando los trabajos en la mañana de esta mañana con los 2 de marzo. Vamos a hacerle dos preguntitas. Vamos a ver cómo. Gracias por ver el video.